La Fiscalía en Nicaragua pide orden de captura para Juan D'Artés considerando que es culpable del delito de violación agravada por el vínculo de confianza que tenía en el momento de los hechos con la actriz Telma Fardín. La acusación fue erradicada en el juzgado décimo penal de audiencias de Managua. Reiteramos, caso Telma Fardín, la Fiscalía de Nicaragua acusó formalmente a Juan D'Artés por violación y pidió una orden de captura. Aclaremos algo, la Fiscalía pide, quien ordena es el juez. En este caso el juez no se ha pronunciado, acaba de recibir el pedido de la Fiscalía. La última palabra la va a tener el juez, justamente titular del juzgado décimo penal de audiencias de Managua. Entonces, esto no quiere decir que lo van a detener ahora, sino que el fiscal del caso está considerando de una gravedad tal, los hechos que investiga, que le ha pedido al juez que Juan D'Artés sea detenido. Todo esto ocurrió esta mañana en un juzgado de Managua por el delito de violación en perjuicio de la actriz Telma Fardín, según consta, incluso en el sistema electrónico del Poder Judicial de Nicaragua. Lo podemos encontrar allí. Ellos tienen su propio CIG, podríamos decir, Centro de Información Judicial, como tenemos nosotros. La acusación fue radicada en este juzgado de audiencias de Managua por la codirectora de unidad de género en la fiscalía nicaragüense, Sandra Dinarte, y en el escrito se pide la orden de captura contra D'Artés. Recordemos que Juan D'Artés está con su familia en Brasil. Y también que el fiscal puede pedir, pero no ordenar. Quien va a ordenar, quien va a dar curso a este pedido...